Entonces, estamos acá hablando sobre ritmos circadianos y sobre el sueño, ¿no? Y estamos hablando un poco de cómo funciona. Ya explicamos qué son los ritmos circadianos y cómo funcionan. Y ahora, pues, parte de estos ritmos circadianos es el dormir. Y una pregunta que siempre sale es, ¿estoy durmiendo las horas que son? Y sobre esto también hay, sobre muchos temas, hay bastantes mitos, ¿no? Uno de los principales mitos, y que todo el tiempo lo están repitiendo los médicos y lo están repitiendo por todo lado en la cultura popular, es que todos debemos dormir ocho horas, lo cual no es necesariamente cierto, ¿sí? Y es, bueno, obviamente hablado con muchas personas, pero es que no alcanzo a dormir exactamente las ocho horas. Duermo siete, bien, desde que te sientas bien. O duermo nueve, me estoy pasando una hora, o sea, se presiona porque tiene que ser ocho, exacto. Y no es así. Volvemos a hablar, aquí lo que hablamos es de proporción, ¿sí? En proporción, se estima que un ser humano debería dormir alrededor de ocho horas, ¿sí? Si vemos los hábitos de dormir de personas saludables, vamos a ver que, claro, está alrededor de ocho horas. Pero hay algunos que duermen seis, otros que duermen cinco, otros que duermen diez. Habrán algunos, muy poquitos, que duerman cuatro horas. Otros, muy poquitos, que duerman doce horas. Esto es una distribución normal, ¿sí? Entonces, la idea para lo que se sugiere es que tú, es que estés durmiendo entre seis y nueve horas diarias, ¿sí? Pero la cantidad exacta solamente te la va a dar tu satisfacción, tu calidad de vida, ¿sí? Entonces, si tú sientes que con las horas que estás durmiendo estás satisfecho con tu sueño, dices, sí, estoy satisfecho, en general duermo bien, no me hace falta dormir más, ¿sí? No me siento cansado, no me siento agotado, no me siento... Ahora vemos algunas estadísticas de... Ustedes las hicieron, ¿no? Ese tipo de pruebas para calcular la satisfacción del sueño. Entonces, con base en eso, entonces, se establece si estás durmiendo, porque un número de horas idóneo. Puede ser que te fuerces a dormir nueve horas diarias, y hasta tomes pastillas para dormir, para dormir ocho horas diarias, digo. Pero en realidad, tu cuerpo y tu fisiología solamente te está pidiendo seis o cinco, ¿sí? Entonces, dormir de más también hace daño. Así como dormir muy poco hace daño, dormir de más hace mucho daño. Y entonces se despiertan con dolor de cabeza, agotados, deshidratados, irascibles, desconectados del mundo, y les cuesta activarse. Y es tal vez porque han dormido demasiado, ¿no? Como este síndrome del fin de semana. Muchas veces que se pegan a esa maratón de sueño un domingo y el lunes están supremamente agotados y idos del mundo. Y además deshidratados, y les enferman más, ¿sí? O sea, dormir mucho tampoco es bueno. Entonces, la idea es que dormir alrededor de ocho horas, pero entre seis y nueve, ¿no? Tú lo ajustas de acuerdo a tu satisfacción y calidad de vida, ¿no? Esto no hay una regla para decir cuántas horas exactas debes dormir. Tal vez en un momento de tu vida necesitas más sueños, estás enfermo. Tal vez en otro momento de tu vida rindas con un poco menos de sueño. Eso solamente te lo da la satisfacción y cómo está tu cuerpo funcionando, ¿no? Bueno, esta es la cantidad de horas que se sugiere, ¿no? Pero no todo y se sugiere que más o menos esas horas sucedan más o menos entre lugares similares al trópico como nuestro. Más o menos entre diez de la noche y seis de la mañana. Aunque es más o menos también los horarios que tienen la mayor parte del mundo. Diez, once de la noche a seis, siete de la mañana, ¿sí? Bueno, yo casi siempre que viajes a otros lugares se mantiene como este estándar, ¿no? Unas horas hacia arriba o hacia abajo dependiendo la estación en la que te encuentres. Pero no todo el mundo le va igual de bien para dormir las mismas horas ni para dormir en los mismos lapsos de tiempo a lo largo del día. Era lo que preguntaba un poco Manuela. Por ejemplo, los bebés, los bebés necesitan dormir mucho tiempo a lo largo del día. Los adolescentes, ya dije, los adolescentes van a cambiar. Su ritmo circadiano se atrasa por la maduración cerebral que está causando, o sea, todos esos cambios neuroplásticos causados por los cambios hormonales, ¿sí? Puede cambiar un poco entre hombres y mujeres, bueno. Todo esto es normal, ¿no? También es normal que hayan variaciones culturales, variaciones asociadas a los estacionales. Esto también puede variar, por ejemplo, un poco los días posteriores a un viaje a través de los meridianos. Entonces, el famoso Jack Clark, que es estar descuadrado, ¿sí? Un par de horas desde el lugar a donde llegaste. Y también en momentos donde tienes parciales y trabajo. Todo esto lo llamamos variaciones adaptativas del ritmo circadiano porque no te generan gran disfunción y se pueden regular de nuevo fácilmente, ¿no? Dentro de estas variaciones adaptativas están los famosos cronotipos, ¿sí? ¿Qué son los cronotipos? Los cronotipos son como diferencias de personalidad. Así como hay personas más eufóricas, más extrovertidas, ¿sí? Más introvertidas, más hábiles para resolver problemas, otros no. O sea, no todos somos iguales. No todos se les da de la misma forma el sueño. Algunos pueden ser llamados las alondras porque las alondras son aves que salen a cantar muy temprano. Son madrugadoras, ¿sí? Entonces, se considera que las alondras tienen un ritmo circadiano en el cual tienden a ser más madrugadores. De pronto, como tú dices, se te da muy bien funcionar muy temprano. Y, pero ya, si a la noche, nueve, después de las ocho de la noche, pues es mucho más difícil mantenerte despierta trabajando y pronto en fiestas no eres la más extrovertida del principio, ¿no? Porque te cuesta mantener la actividad de las primeras que se va. Por otro lado, lo importante, bueno, y ellos funcionan bien. Y el día que tienen que trasnochar, trasnochan. Y, pues, no se les da por eso también, pero lo hacen. Y no es disfuncional. O sea, no tienen que buscar ayuda para funcionar en su vida diaria, ¿no? Lo mejor que uno podría hacer es que si uno es una alondra, se busca un trabajo y un estilo de vida para madrugadores, ¿no? Porque lo peor es trabajar uno en la noche y ser un madrugador, ¿no? Entonces vas a vivir mal toda tu vida. O lo contrario, que son los búhos o las lechuzas. Entonces tienden a ser más trasnochadores. Se les da mejor estudiar, hacer vida social, trabajar más hacia tarde de la noche y se les cuesta mucho despertarse antes de las seis de la mañana, siete de la mañana, ¿no? Entonces la idea es que uno busque cómo vivir ajustado con su vida y si lo posible, ¿no? Porque si no, a largo plazo eso puede generar cierto desgaste en el cuerpo. Hasta aquí son variaciones que podríamos llamar normales y adaptativas, que no generan grandes problemas. ¿Qué pasa si uno altera su ritmo circadiano, sí? O sea, por malos hábitos de vida, por consumo de drogas, de alcohol, por trasnochar demasiado, por el excesivo uso de pantallas, cualquier tipo de circunstancia que estrés, guerra, conflicto, que dañe el ritmo, ¿sí? Pues esto a largo plazo va a comenzar a dañar los órganos del cuerpo y esto se traduce en enfermedad y muerte rápida, ¿sí? Y mal, además de problemas mentales, depresión, ansiedad. Muchas veces los síntomas depresivos y ansiedad remiten cuando se hace higiene del sueño, ¿sí? ¿Qué es lo que puede dañar este ritmo circadiano, sí? Este ritmo circadiano lo puede dañar varias cosas, ¿no? Bueno, recuerden ustedes que hay una hora en la que se va produciendo melatonina, que esa se va incrementando cuando nos quedamos dormidos, gracias a que no hay luz, ¿sí? Entonces, la ausencia de luz en la noche mantiene el ritmo funcionando bien. Pero cambios en la disposición de la luz, tanto solar como artificial, pues van a dañar el ritmo, ¿no? Entonces, por ejemplo, y esto es un trastorno, un síndrome que se ha ido presentando durante este siglo, y es el uso de tecnologías, principalmente pantallas, ¿sí? Las pantallas emiten un espectro de luz, luz blanca, ¿no? Que tiene luz azul, y la luz azul evita la síntesis de melatonina, ¿no? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, principalmente acá los que utilizan tabletas de computador en este estudio, van a tener una alteración en la producción de melatonina, ¿sí? Van a tener una caída en la producción de melatonina, principalmente cuando aumenta el uso de tabletas en los días de trabajo y de estudio, ¿sí? Y el aumento también del uso de teléfonos, de computadores, también va a afectar la producción de melatonina, ¿no? Pero lo que más la aumentó en este estudio, una de las cosas que más impactaba era tabletas, ¿no? Tal vez por la intensidad de la luz y lo cerca que está. Pero bueno, lo mismo, no podemos sacar de acá los smartphones. También el exceso de luz artificial en los dispositivos, por eso es que es importantísimo tener filtros de luz azul en la noche. Las gafas con filtro de luz azul en el día no son tan buenas porque andas cansado, porque no tienes luz azul que te active en el día, ¿sí? Entonces necesitas la luz azul en el día, pero evitarla en la noche. Tener activos los filtros en los computadores celulares de luz azul para que se tornen naranjas es bueno. Cambiar las luces de las casas para que no sean luces blancas sino más amarillas, principalmente en las habitaciones, es bueno, ¿sí? Otra causa de la alteración es el exceso de actividad nocturna, redes sociales, gimnasio, ¿sí? O actividad académica, laboral. Alguien de un curso de... Me decían, pero profe, ¿yo qué hago? Si soy deportista, estoy haciendo doble programa y no me da el tiempo, o sea, si no, si entre 10 y 12 de la noche no entreno, pues entonces voy a perder mi calidad de deportista de alto rendimiento. Entonces, ahí la idea es tomar decisiones, ¿no? O sacrificas tu cuerpo y tu vida y tu salud para mantener un... Pues no sé, o sea, si estás haciendo doble programa en una universidad, ¿para qué quieres ser deportista de alto rendimiento? Si la respuesta fue un poco cruel, pero... Pero, hey, ya tienes... ¿Cuántos años tienes? 20 años. ¿Hasta dónde puedes llegar como deportista? ¿Sí? ¿Y cuál es el daño que le estás haciendo a tu cuerpo, no? Entonces, tal vez trata de hacer concesiones para que más adelante, pues, no te vayas a dañar feo. ¿Sí? Bueno. Y en ámbitos universitarios, muchísimo el uso de sustancias y el poco control sobre las emociones son las cosas que más dañan el ritmo circadiano. Cosas como estas, vivir en lugares con mucha luz también en el vecindario. Por ejemplo, vecindarios, no sé yo, tipo, como el centro, chapinero, que pueden tener en algunos momentos demasiada luz, no son los idóneos o demasiado ruido. ¿Sí? Y en diciembre, las personas y los animales nos volvemos locos por el exceso de luces navideñas. Sí, y la ruida, y bueno, y el muñuelo, y el ruido, y todo. Sí. Todo esto puede llevar a... Bueno, además, este tipo de cosas pueden llevar a dañar seriamente el ritmo circadiano, ¿no? Entonces, por ejemplo, estar en trabajos por turnos, sabemos que médicos, oficiales de tráfico aéreo, policías, bomberos, todos los que tengan que trabajar de noche y de día, tienen un riesgo más alto y suelen enfermarse más rápido y morirse también más rápido, tener vidas un poco con menor calidad y tener más problemas psicológicos y más suicidios y demás, pues, por los turnos, ¿no? Eso es un trabajo de alto riesgo. En algunos países ganan más y se les paga una compensación y se jubilan más rápido por lo mismo, ¿no? No tener hábitos de estudio, entonces, que te hagan maratones de lecturas o algo así. Sustancias psicoactivas, uso de pantallas, la pandemia fue una vaina y que la gente se hace unos maratones de tres días de series y demás. El desorden afectivo estacional, que afecta a algunas pocas personas que viven en estaciones, donde les cambia radicalmente su fisiología. Síndromes de fase adelantada, demorada, bueno, tenemos varios trastornos que pueden ser considerados como patológicos, ¿no? Lo que tenemos cuando funciona bien, tienes tus relojes sincronizados y vives con calidad de vida. Cuando lo alteras, puedes llegar a sufrir de obesidad, de diabetes, de problemas de ansiedad, depresión, hipertensión, y esto poco a poco te va dañando y te vas muriendo, ¿sí? Bueno, esto es un poquito sobre el ritmo circadiano y el sueño, ¿no? Bueno, sobre calidad de sueño, en un trabajo que hicimos el semestre pasada en la tesis acá en la Javeriana, que está por publicarse en los artículos sobre estos datos, veíamos que, por ejemplo, la satisfacción del sueño, solamente el 26% de cerca de 800 estudiantes universitarios de toda Colombia tienen una alta satisfacción de sueño, o sea, es un porcentaje muy bajo. Ah, no, esta es la frecuencia, este es el 4%, qué pena, ni siquiera, es el 4%, o sea, no llega al 5%. O sea, la minoría de los estudiantes universitarios tienen buena satisfacción del sueño, ¿no? La mayoría, sí, vemos que tienen de mala a muy mala satisfacción del sueño. Tenemos un 7% que básicamente son infelices con su sueño, ¿no? Tenemos, si sumamos el 1, el 2 y el 3, que ya es una grave, o sea, que no disfrutan el sueño, acá tenemos más de casi el 40% de las personas, ¿no? Entonces, estos son alarmas que hay que tener en cuenta porque parece que la vida universitaria se ha convertido en un gestor de trastornos de la salud, ¿no? Y, pues, el bienestar universitario no está siendo consciente de esto. Bueno, ¿a ustedes, a cuántos de ustedes les han dado campañas o los han invitado a trabajar sobre higiene del sueño como parte de los programas de salud mental o de salud de bienestar universitario? Creo que a ninguno, ¿cierto? Yo creo que les han mandado publicidad de comida, les han mandado bonos de comida, publicidad de la Feria del Libro, publicidad para fiestas, publicidad para, hasta vapeadores tienen ahí cerca y nadie habla sobre esos temas tan importantes, pero todos están súper alarmados porque el semestre pasado se suicidó a alguien porque el otro semestre no aparece. Sabemos que la salud mental y física de los estudiantes después de la pandemia es precaria, pero no estamos trabajando en cómo mejorarla, ¿sí? Ni en cómo prevenir estos problemas. Esto también es alarmante, el nivel de insomnio entre estudiantes universitarios de Colombia. Vemos que solamente el 1%, el 1.7% no tiene insomnio. De ahí en adelante todos tienen un nivel de insomnio. Mal. Es el 98% de personas con insomnio, donde la mayoría tienen insomnio moderado, ¿no? Y hacen 10% insomnio grave, o sea, están en la inunda. Sí, sienten que no pueden dormir. Muchos de ellos sienten que no están durmiendo lo que necesitan dormir, ¿sí? Entonces les digo a ustedes que levanten la mano, según estas estadísticas, de los 25 que están en clase, cerca de 20 van a levantar la mano que no duermen lo suficiente. Y, pues, eso se ve reflejado. Ahora no pasa la cuenta de cobro. La cuenta de cobro la van a pagar en 10 años, en 15 años, cuando comienzan a tener enfermedades crónicas que ya no se pueden curar. ¿Sí? Y si hablamos de fatiga, 60, 59% se la pasan agotados. Sí, y más en estos días. Bueno, esto era con respecto al ritmo circadiano. Creo que ahí respondí a algunas de las preguntas que me hicieron. No sé si hay más preguntas sobre el ritmo circadiano antes de pasar al sueño. Sí, pero yo tengo otra preguntita. Dime, Manuela. Y, por ejemplo, tomar siesta. ¿Eso daña el ritmo circadiano? No, incluso en algunos estudios es sugerido tomar siestas. Pero la idea es que las siestas no sean de más de un ciclo del sueño, que es alrededor de media hora a 40 minutos. Ah, bueno, listo. O sea, siestas de... Y las micro siestas no son tan buenas, tampoco. O sea, siestas de 5 minutos no son buenas. La idea es que alcances a cumplir un ciclo de sueño. ¿Sí? Sí. Y lo que es fatal es hacer la siesta ruleta rusa, ¿no? De desconectar todo a ver cuántas horas duermes. Pueden ser 10 minutos, pueden ser toda una tarde, dos días. Ah, bueno, perfecto. Gracias. Listo. Ay, ¿qué pasó con esto? Bien. Bien. Gracias.